Después de perder ante Cruz Azul, Puebla y Querétaro, Veracruz necesitaba algo más que goles, una buena limpia y para que no se fueran hasta Catemaco, en el mercado hidalgo está la güera quien hasta le leyó las cartas a los escualos. Hay que traigo hierba a saltar, para agarrar, traigo pésimos, a la extensión, traigo abrecaminos, a tu destino traigo la ruda. Un trabajo de abrecamino, para abrir oportunidades, para que tomen conciencia ahora sí lo que se necesita para ahora sí hacer un buen rendimiento, quitar todas las cosas que traen de equipos anteriores, las vibraciones que traen de equipos anteriores. Por malos resultados, Juan Antonio Luna fue cesado como técnico escualo. En las cartas de la güera aparecía un hombre alto, delgado y pelón que ayudaría a mejorar el equipo. Sí, José Luis Sánchez Solá, el cheliz, sería el nuevo técnico de Veracruz, quien en su primera táctica le puso sabor al entrenamiento al ritmo de duranguense. Pero bueno, llegó el sábado y Tiburones Rojos y el Pirata Fuente recibía a los Diablos del Toluca, donde su afición la hizo de evidente. ¿Por qué le va a hacer Toluca? Pues porque son geniales. ¿A poco son geniales? ¿Quién es tu jugador favorito? Pues, Talavera. Talavera es tu jugador favorito. Oye, acá entrenos, ¿cómo quedó hoy el juego? Pues no sé, 3-0. ¿A favor de quién? De Toluca. ¡Y es que hay unos que ya son tiburones desde antes de nacer! 7-0. Oye, ¿y desde cuándo vienes embarazada al estadio? ¿Cómo? Desde los 5 meses. Sí. Oye, ¿y ese bebé qué es, tiburón o qué es? Tiburón. Es niño. Y comenzó el juego. Y es que el Toluca no solo llegó con su máximo ídolo, José Saturnino Cardoso. En la tribuna, sus criaturas del mal hacían de las suyas donde el diablo hasta bailó, porque en el mar la vida es más sabrosa. ¡Que baile, que baile! 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 ¡Ay, si creía que los únicos que tenían el ritmo son los espíritus del mal! Pues no, para ritmo, el de los veracruzanos. Mientras el juego seguía y el Toluca notaba, la decepción y el dolor se hacían presentes en los aficionados escualos donde hasta una y otra recordadita se llevaban. A Veracruz y al Pirata Fuentes se le apareció el diablo y en casa. Y con este resultado se meten en el descenso y lamentablemente nadie salió, cheliz y contento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!